Ser consciente es amar, ser consciente es luchar por el mundo. Bienvenidos amigos conscientes, nos da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más. Seguimos desde casa porque pues esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Esperemos que sea pronto y pues mientras tanto nosotros nos hemos dedicado a traerles entrevistas con especialistas que nos pueden abrir el panorama de lo chiquita que a veces tenemos nuestra cabecita. Pues aquí tratamos de que se expanda y de ver las diferentes aristas que tiene la vida, el mundo, los acontecimientos y demás. ¿Cómo están chicas? ¡Muy bien! Un día más viéndolas y ya con eso me siento de buena. Oye y disfrutando de la quilla de la hora, ¿no? Diría nuestro invitado especial que ya lo están viendo en pantalla porque efectivamente hay que aterrizar a nuestro presente y poner los pies sobre la tierra y dejar un poquito las preocupaciones que a veces es complicado Karen y Ana y bueno pues aquí nuestro queridísimo experto nos va a explicar de la forma más sencilla por qué nada es casualidad o no. Ah no, por supuesto que no es casualidad que hoy esté con nosotros. Miren, yo les voy a platicar rapidisísimo. Lo conozco hace años, yo creo que casi como 20. O sea que miren que sí me conocen, ¿no? Ya, ya. Sí, luego podemos sacar los trapitos al sol si quieren. Pero bueno, el punto es que me da mucho gusto que hoy esté con nosotros. Él es Ángel Farpón. Muchos ya lo conocen. Le llaman el maestro Ángel Farpón y pues él es metafísico, maestro en metafísica. Y la verdad es que yo cuando escucho esa palabra y a pesar de los años y a pesar de conocerte, creo que todavía no me queda claro que es la metafísica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues primero muy contento por estar con ustedes. Me agrada poder compartir. Y tu pregunta es muy especial, ¿eh? Tu pregunta es, ¿qué es la metafísica? Nos podríamos ir hasta Aristóteles, que él fue el creador de la metafísica y de la física. En aquellos tiempos Aristóteles tenía del lado derecho un libro grande, enorme, que era metafísico. Y del lado derecho un pequeño libro que era la física. ¿Por qué? Porque todavía no habían comprobado muchas de las cosas que hoy hemos comprobado. Ha ido creciendo la física y la metafísica ahora sigue incursionando porque es tan grande la metafísica que todavía no podemos llegar a entender a qué grado se maneja ello. Metafísica quiere decir más allá de lo físico. Te podría poner un ejemplo tan simple como el pensamiento. Tienes un pensamiento y es metafísico y cuando tú lo expresas, lo llevas a cabo en alguna circunstancia, entonces nos vamos dando cuenta que se volvió físico. De ahí el porqué una de las leyes herméticas más importantes es mentalismo. Todo nace de la mente, sea ciencia, tecnología, arte, música. Nace precisamente de la mente. Y aunque es una palabra muy recurrente, mira, sexualmente, amorosamente, graciosamente, desgraciadamente, aunque es una palabra muy recurrente, nosotros en lo que menos hemos pensado es en nuestra mente. Y nuestra mente es inducida a través de nuestra percepción sensorial, que es el oído, la vista, el olfato, el gusto, y reacciona de acuerdo a esos estímulos. Vamos a imaginarnos un limón, por poner un ejemplo. Imagínate un limón, Karen, o Anita, o Julia. Imagínense un limón, ¿cómo lo partimos? Lo empezamos a poner en una, ¿qué será? Una jícama o una piñita, ¿cómo lo exprimes? Que sea agrio, que sea bastante agrio. Le ponemos su salesita, tal vez hasta su chilito tajín, por poner un ejemplo. Y ahorita las tres van a tener que tragar saliva. Sí, yo ya estoy salivando, claro que sí. No, y le tratico algo, todas las personas que nos están viendo, también. Porque acabo de inducir, cuando yo dije. Ángel, se nos fue, se nos fue el audio. A veces, Ángel, cuando estamos pensando en voz alta, o como tú lo dices, materializamos, ¿cómo podemos dejar que nuestra mente fluya? ¿Cómo podemos hacerle para que nuestra mente, pues, vibre bonito? Yo siempre lo digo porque, de verdad, tenemos que ser positivos y a veces la mente nos gana o no sé cómo poder explicarlo. Y mi pregunta va enfocada a que muchas veces no nos enseñan a hacerlo. Muchas veces, cuestionar o pensar más allá se considera malo, incluso antes, la metafísica. Y hay mucha gente que hoy por hoy también lo cree, como si fuera algo paranormal. ¿Por qué se da esto? Por la ignorancia. Porque nos han metido muchos tabús, miedos que no existen. Imagínate que nos han hecho creer en un personaje de cuernos, con cola, el cual, pues, yo no creo en él, ¿verdad? Y justifican la maldad que ejecuta el hombre a través de un ser ficticio que no existe. Pero, como nosotros somos enseñados de generación en generación, hemos tomado los errores, los hábitos y las costumbres totalmente equivocadas. ¿De quién? De papá y de mamá. Y papá, de abuelito y de abuelito. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que debemos empezar a aprender? A ser muy observadores. ¿De quién? De tus palabras. Por eso la palabra bien decir o decir bien. Mal decir o decir mal. Comencemos con el primer don que tenemos, la palabra. ¿Qué es la palabra? La expresión del pensamiento y del sentimiento. Y, lamentablemente, está ligado también a nuestras emociones. Y en estas emociones, si tú estás de buenas, pues, tratas bien a la gente. Y si estás de malas, tratas mal a la gente. Nuestras emociones nos llevan para acá y para allá. Por eso hablaba yo de que somos inducidos de una manera muy simple. Llega alguien, te da una noticia y te molestas. Y te enganchas. Y te enganchas en ella. Vemos un comercial y te enganchas en él. Entonces, vamos a poner los pies en la tierra. Yo creo que es el momento de hablar de la metafísica aplicada. ¿Y qué es la metafísica aplicada? La espiritualidad aplicada. Claro, maestro. Ahora que comentabas el tema de, por ejemplo, que nos pusiste en mente el hecho de ponerle limoncitos, salecita y tajín, ¿no? Básicamente pasa de la mente al cuerpo y probablemente todos tuvimos una imaginación sobre lo que hemos probado, todas nuestras historias, nuestros paradigmas, lo que aprendimos y demás. Incluso tratándose de un ejemplo detallado y tan común como sería comer limón y chile, ¿no? Con una fruta o una verdura. Entonces, al final le cuentas qué tan importante es, porque hay muchas personas que todavía no lo creen, qué tan importante es que todos estemos conscientes de lo que nuestra mente y nuestra palabra pueden generar en nuestra vida. Ese es el punto. Ese es el punto. Acabas de dar en el punto adecuado. Ahorita lo vamos a explicar. Juntos lo debemos construir, juntos lo podemos construir.